Música Ay, 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 esa negra linda que me echó mi loco, esa negra linda que me echó mi loco Música Estoy tan enamorado, déjame la tomasa, que cuando se va de casa que yo ya me pongo, mejor tan enamorado, déjame la tomasa que cuando se va de casa que yo ya me pongo, mejor tan enamorado, déjame la tomasa que yo ya me pongo, mejor tan enamorado, déjame la tomasa Música